En el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, un reciente informe de Naciones Unidas reveló que más de 2.000 millones de mujeres y niñas no tienen acceso a la protección social, lo que deja a este grupo especialmente vulnerables a la pobreza, aumentando además la brecha de desigualdad de manera considerable. ¿Qué se está haciendo para corregir estas diferencias y cómo está empeorando la pobreza por estos días? Es lo que conversamos, lo que conversaremos ahora con el doctor Antonio Sarabia, profesor de Economía y director del Centro de Estudios para la Economía y la Libertad en el Mercer University, a quien saludamos a esta hora, doctor Sarabia, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Un placer charlar contigo. Doctor Sarabia, según la Cepal, los niveles de pobreza en América Latina regresaron a los niveles prepandemia, retrocediendo 1,2 puntos porcentuales. ¿Qué significa este retroceso? Bueno, fíjate, significa que hemos tenido dificultad creciendo en los últimos años, después de la pandemia. Han habido diferentes factores que explican el bajo crecimiento y por lo tanto es difícil sin crecimiento seguir haciendo mejoras en términos de pobreza. Pero déjame decirte algo muy importante. Yo creo que hoy día hay mucho que celebrar. Hay mucho que celebrar. Lo que hemos logrado como humanidad erradicando la pobreza ha sido realmente fabuloso. Si tú vas atrás a 1.800, 1.700, 1.600 y hacia atrás, lo que encuentras es que el 90% de la población vivía en extrema pobreza. ¿Me explico? La condición del ser humano a través del 90% de su historia en este planeta ha sido la pobreza. Y la pobreza extrema. Si decimos, como decía el Banco Mundial, que si vives con menos de 2 dólares al día es pobre extremo, pues el 90% de la población era pobre extremo antes de 1.800, 1.820. Llega la revolución industrial y a partir de ahí empezamos a erradicar pobreza aceleradamente. Pasamos de 90% en 1.800 a sólo el 40% de la población mundial viviendo con menos de 2 dólares al día en 1.990. Yo me acuerdo muy bien de 1.990 porque estaba saliendo yo del colegio en 1.990. El 40% era pobre. ¿Tú sabes cuál es esa cifra hoy? 9%. Sólo el 9% vive con menos de 2 dólares hoy día en el mundo. Y está pronosticado que para el 2035-2040 nadie en este planeta va a vivir con menos de 2 dólares al día. Es decir, que vamos a erradicar la pobreza extrema. Hay muchas cosas que solucionar. Latinoamérica es un continente muy, muy pobre donde la pobreza extrema está en alrededor del 11%. Está más arriba que el promedio mundial que es 9%. Está 11% y entonces hay mucho trabajo por hacer. Pero la verdad que si vemos esto en perspectiva tenemos que realmente celebrar que hemos hecho mucho avance significativo erradicando la pobreza. Claro que aún así sigue siendo una cifra considerablemente alta, doctor. Pero ¿qué se está haciendo puntualmente y actualmente también para erradicar la pobreza? Pero a ver, a ver, entendámonos. No es una cifra alta. Es decir, si vemos 9% de la población bajo extrema pobreza comparado al 40% en 1.990, comparado al 90% en 1.990, 800, es un avance significativo. ¿Qué se hace para seguir erradicando pobreza y seguir resolviendo este problema? Pues lo que tenemos que hacer es esencialmente generar empleo. Esa es la clave para resolver la pobreza. La pobreza no se resuelve imprimiendo dinero, haciendo construcciones públicas, metiendo al Estado en la ecuación. Se genera generando, o sea, se resuelve generando empleo. ¿Y cómo generamos empleo? Pues para generar empleo necesitamos que empresas lleguen a la región e inviertan. Y para que ellas inviertan, lo que necesitamos es institucionalidad. El premio Nobel que se anunció hace un par de días a Semoglu, Johnson y Robinson, precisamente premiaba esta idea de que las reglas de juego, las instituciones, son claves en términos de desarrollo. Si a estas empresas les bajamos los impuestos, les damos seguridad jurídica, les quitamos regulaciones en el mercado laboral, les hacemos la vida fácil, pues estas empresas van a invertir. Y si se invierte, vamos a generar empleo. Y cuando generamos empleo, sacamos a la gente de la pobreza. Esa es la receta, esa es la solución. Pero para eso necesitamos que los países combatan su inflación, combatan su gasto fiscal, que no tengan déficit, que le hagan la vida fácil a las empresas. Si se hace eso, lo vamos a poder lograr. Mira, en Latinoamérica hemos avanzado mucho en países como Chile, en países como Perú, en países como Colombia, que han logrado desarrollar una institucionalidad que genere empresas, que genere inversión y empleo. Tenemos mucho déficit todavía en Guatemala, en Honduras, que son los países con más alta pobreza en Latinoamérica. Guatemala está en alrededor del 59%, Haití alrededor del 58%, Honduras, 48%. Pero claro que hay déficit. Pero otra vez, repito, la clave aquí es generar un ambiente para que las empresas puedan invertir y así generar empleo. Doctor, en este ámbito, ¿por qué es tan importante comprender la pobreza como una forma de violencia, tal como esclarece Naciones Unidas? Pues es... Yo no sé qué entiende Naciones Unidas por esto, pero yo me imagino que lo que quieren decir en términos de violencia es que si tienes pobreza, ¿no es cierto?, es muy difícil el día a día. Si vives con menos de dos dólares al día se te hace muy complicado y probablemente eso genera incentivos para que uno robe, para que uno cometa crímenes y tienes una serie de repercusiones, ¿no es cierto? Por eso es que nos interesa reducir la pobreza. Pero, repito, esto no se logra imprimiendo dinero, haciendo más gasto público, etc. Hay que generar el ambiente propicio para que las empresas inviertan. Mira, el doctor Antonio Sarabia, profesor de Economía y director del Centro de Estudios para la Economía y la Libertad en Mercer University. Gracias por acompañarnos aquí en Directo América. Gracias a ti. Y de esta manera hacemos una breve pausa y ya regresamos con más. Quédense con nosotros.